Bueno, ya casi terminamos, Kiki. Muchísimas gracias, verano, por ser mi querido Omar. Mi querido amigo, gracias por el estreno acá. No, gracias por invitarme. Feliz de estar acá. Gracias por el que eres, Meryl. De verdad que sí, pero quiero un homenaje muy especial. Antes de terminar el programa este señor, no hay artista realmente en Miami que no haya sido tocado por él. Y el reconocimiento se lo tiene, o sea, muchos artistas, el éxito de ellos se lo merecen a él. No solamente un productor, sino como acaba de decir Meryl, alguien que abrió su corazón, su talento, a muchísimos que hoy son estrellas. Desde Willy, Miami Sound Machine, Klaus, todos de alguna manera le deben su éxito a este señor que lo quiero reconocer. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. A todos ustedes, muy buenas noches, que Dios nos acompañe a todos y espero que les haya gustado este programa. Nos vamos, sí señor, nos vamos con qué. A todos ustedes, muy buenas noches. Y nada, gracias por esta noche tan especial y la vamos a repetir. ¡Hala! 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 ¡Gracias!